...humor de embarazo que estaba sonando muy fuerte en Argentina y también en Chile. Bueno, hoy día hablan los protagonistas, no solo ellos dos, sino también Panteca. Tenemos declaraciones de cada uno de ellos de su llegada al aeropuerto Ezeiza, en Buenos Aires. Benja, ¿cuánto sabe? Carolina, ¿vos sabías que por 15 minutos no se cruzaron ni con Alcina ni con Benjamín, que vino antes de Chile? ¿Sabías? ¿Te contaron? Sí. Bien. ¿Evitaste ese momento? ¿Pasó? ¿Se cruzaron? No, coincidió así el vuelo, nada más. ¿Qué onda la relación con Benja hoy? Muy buena, muy muy buena. Vos lo valorás mucho como padre, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Eso es un buen padre? Sí, excelente. ¿Tus hijos hoy te los lleva a vos? Sí, creo que ya están en casa. Ah, bueno. ¿Sabías de los rumores que dicen que la China Suárez estaría embarazada? Ella los negó. ¿Pero qué te parecieron a vos? ¿Lo hablaste con Benjamín? ¿Le preguntaste? Nunca voy a hablar de otras personas. Si quedara embarazada, ¿cómo lo tomarías vos? Tampoco te lo comentaría a vos. Chao, chicos. Gracias, muy amable. De esta manera, Pampita se retira luego de hablar escuetamente con nosotros sabía de la posibilidad de cruzarse con la China Suárez. Ahí está la llegada de Pampita al aeropuerto de Buenos Aires. Oye, nunca lo comentaría con vos. Nunca lo comentaría, no. Oye, dicen que estuvo a pocos minutos de cruzarse en el aeropuerto con Benjamín Vicuña, que también fue captado por la televisión argentina. Estas son tus palabras. Eres una marraquita. Así que nada, nos vemos la noche más tarde, más cómodo, más relajado que con los chicos, con uno, con dos, con tres, con cuatro. Hay una pregunta. Supongo que no querías escuchar esa palabra, pero hay muchos rumores de embarazo de la China por estas horas. ¿Sabes lo que pasa? Primero estoy desconectadísimo, segundo es mentira y tercero no tengo por qué dar explicaciones, ¿viste? No, explicaciones no. Menos en estas circunstancias. Está clarísimo. Bueno, perfecto. Simplemente desmentir. Bueno, sí, sí, absolutamente. Benjamín Vicuña se retira junto a sus hijos, bajando y para permitir la pregunta, que no quería que sus hijos escuchen, nego los rumores que indican que la China Suárez está embarazada. Pero ¿qué pasa con la principal involucrada China Suárez? También fue captada en el aeropuerto. Esta es su declaración. Vamos a revisarla de inmediato. ¿Será o no que está embarazada? Es ella quien responde. Una hora después de que llegó Benjamín. Hola, Eugenia, ¿cómo te va? Todo bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy tranquilo. ¿Cómo tuvieron esas vacaciones? Muy bien, por suerte. La disfrutamos mucho. ¿Esto de haber llegado con una hora de diferencia fue porque no había vuelo? Benjamín cambió el vuelo, iba a venir el sábado. Estaba todo explotado. Si cuidabas, estaba todo explotado. ¿Eso no pudieron venir juntos? Claro, sí, sí, sí. ¿Vas a ir a la presentación de la película de Benjamín? Obvio, acompañarlo a Benjamín y a Lali, obvio que sí. China, por estas horas se está diciendo de que vos estarías embarazada. ¿Estarías o estuvieras? Es que es como la quinta vez en el año, ¿no? Sí, sí. ¿Es así? No. ¿Gana? ¡Ese cupe! Gracias, nos vemos. ¿Cómo te llegan estos rumores? Estoy acostumbrada, no pasa nada. No tengo idea. ¿Lo hablaste con Benjamín a esto? No, es que no sé, debe ser un rumor de ahora porque no me enteré. Estábamos medio... Ah, mirá. No sé, no tengo idea. ¿Lo que llegó a vos? No, 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 no. No, leí algo en Twitter pero no pensé que era algo tan... Tan como que ya estaba instalado. No tenía idea. ¿Por qué hubo varios en el año? No, ni gracia ni nada. No sé, es un rumor, lo tomo como lo que es. Está todo bien. ¿Tu familia no te llamó? ¡Ese cupe! No, no, no. ¿Ya no llaman? Ya no, ya no me llaman. Cuando estés embarazada, ¿lo vas a informar a la prensa o te vamos a tener que seguir viniendo cada vez que aparece un rumor? No, seguramente cuando estuve embarazada de Rufina y tuve ganas de contarlo, lo tuiteé y puse las cosas que tenía que poner y tuve ganas. Nunca me siento obligada igual, pero si quiero compartirlo, lo comparto. Es una linda noticia. ¿La intención es de agrandar la familia? No, somos muchas. No. He decidido ese no. No, por él no, estamos muy bien así. Muchas gracias. De esta manera, Eugenia Suárez, junto a su hija, se retira. Oye, la verdad es que aquí, pero cubiertos todos los frentes, los tres principales involucrados... ¿Qué nivel tenemos? ¿Le creen a alguno de ellos en su totalidad o siempre quedan dudas? Solo quiero decir que lindos todos. ¿Qué lindos? ¿Sí? Nada que hacer, nada que hacer. Y los mira a ustedes, que latas caracol. ¿Qué es lo que nos vamos a nosotros? ¡Qué rebelde! Oye, es verdad que estuvieron a punto de cruzarse en el aeropuerto, ¿no? ¿Diez minutos de diferencia? Estoy conversando con periodistas de Infama, me comentan que llegaron a un vuelo diferente y que ellos pensaban que se iban a topar en el aeropuerto, pero extrañamente venían de Miami y Pampita decidió hacer escala en Montevideo. Y por eso no se topó en fin al menos el aeropuerto. No decidió, tenía escala. O sea, claro, pero todos esperaban que se toparan ahí. A mí lo que me están contando es que este rumor, el embarazo de China, podría haber estado relacionado con Pampita. Todo esto, como que, no, no Pampita, no, no, Pampita embarazó a China, ¿cómo se hace eso? No, 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 porque salió Pico Mónaco hace poco diciendo que no tenía romances con Pampita, que a él no le gustaban los escándalos, etcétera, etcétera, entonces esto sería como para desviar esa información. O sea, niega a Pampita y aquellas fotos que nosotros vimos a Pampita en Ibiza besándose, ahora le pega una negadita, sí. Pico Mónaco dijo que él estaba soltero y que a él no le gustaban los escándalos. Bueno, eso en medio también del escándalo de Pampita que dejó la grabación de El Bailando, que también generó una enorme polémica. Acuérdate que después de lo que dijo Pico Mónaco, perdona que te interrumpa mi querido animador, salieron fotos de ella nuevamente con Nacho Viale, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, a esta altura nadie dice nada, ella trató de explicarlo un show más, ayer fue su regreso a la televisión argentina, aquí tenemos un comparto de lo que sucedió. ¿Pero no vamos a comentar? ¿Sí? Señores minifaldas, tapa de la revista, caras, acaba de llegar hoy de Miami al amor, no lo busco, llega solo. ¡Qué título, eh! ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señora Carolina Pampita! ¡Fuerte el aplauso para presentar a la televisión argentina! El amor en Miami, ¿collo? ¿Le fue bien en Miami? Sí. Muy bien, perfecto, qué bárbaro. Está quemadita. Qué lindo, qué lindo. Votación de la señora Pampita. A ver cómo vota Pampita. Le fue bien en Miami. ¿Nos trajo regalos? No. No, otra vez. ¿Cómo no? Te juro, dije, hoy me trae los alfajores de fruta. ¿No trajo nada? No. La gente de caras no le mandó algo para nosotros, nada, tapa de la revista caras, perfum. Yo no busco el amor, el amor llega solo. Le traje regalo a mis hijos nada más. ¿A usted Ángel tampoco que la defendió, dijo fue a laburar? Nada, nada, vino con 200 bolsas pero no nos trajo nada. No, nunca les voy a traer. Perdón, no escuché bien, ¿nunca va a traer un regalo? Nunca les voy a traer regalo. Ni un perfume en el frío. Porque Pampita dice que recién no se está conociendo, dice que recién no se está conociendo. Si algún día somos amigos les traigo, pero bueno, todavía no. Vamos a lo importante, ¿tenía permiso para escaparse el otro día o no? Porque nos preguntan a nosotros, contesten ustedes, ¿le habían dado el permiso? ¿Cómo se escapó? Eso es lo que queremos saber. Fue raro. ¿Tenía permiso o no tenía permiso? Fue raro, tenía permiso. ¿Tenía permiso? Casi tenemos que salir corriendo todos, no sabemos cuándo correrse. Tenía permiso entonces. Pope dice que no tenía permiso. No tenía. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Marcelo? ¿Qué pasó? Sí, buenas noches. Estamos casi con la misma camisa. Le digo, ¿tenía permiso Pampita para irse? Porque todo el mundo habló de esto estos días. No, ella tiene el permiso que una vez por mes puede... ¿Se ha habido la semana anterior? ¿Se pasó el otro mes? ¿Ya todavía no? No, en este caso... Ahora, hoy empezó el otro mes. ¿Haz eso? Yo pregunto por desconocimiento. Perdón. En este caso no sabíamos que se retiraba y bueno, tuvo que irse un rato antes y nos enteramos como todos lo vimos. Acá, lo que contó Ángel el otro día que lo estaba mirando en el programa. Claro, ¿podemos gestionar permisos en los cortes para irnos? Claro, ¿eso avala a todo el jurado? Bueno, tengo que salir corriendo, tengo que ir a Pancho 46. No sería la idea. No sería la idea. ¿Y la idea cuál sería? Corregir y que eso no vuelva a suceder. Perfecto. Ahí está la señora que se nos va. Marta, cuida. Pampita. Quiero agradecer a la revista Caras que me invitó a Miami a trabajar. El pasaje no se podía correr porque eran vacaciones. Y vine a grabar a las 4 de la tarde y eran las 9 y media estábamos acá. Ya había hecho mi puntaje. Solo en el show del chiste no estuve, que fueron creo que los últimos 5 minutos. Y ahí mi participación más que sonreír y reírme de los chistes no es. Obviamente que soy muy profesional y no es la idea retirarme en el último minuto. Cualquier queja, si están desconformes, bueno, encontrar a alguien que ocupe mi lugar. Yo que escupe me tomo un avión esta noche. Me voy yo. Ahora. Yo estoy muy contenta de estar acá y trato de ser lo más profesional posible, como lo sé hace 17 años de carrera en todos los trabajos que emprendo. Y mi compromiso con la revista también era un trabajo al que yo tenía que asistir porque la etapa de esta semana ya estaba pautada. Así que trato de ser profesional con toda la gente que me contaba. Tomá, Jope. Tomá, Prada. ¡Bravo, Pampita! ¡Sos una amorosa, Sabés! ¡Bravo, Pampita! ¡No está ahí! Oye, eso es... Ya sabemos cómo actuar, chiquillos. Tenemos que... Eso es repasarse a su jefe y a todos sus compañeros de hoy. Sin regalo, ninguno de mí lo sabe. Bueno, este fue el regreso a la televisión argentina de Pampita, donde deja en claro que ella es la que manda. Claro. Así de simple. Oye, ¿te viste cuesta el ninguneo que le pegó a la producción? Me he hecho los chistes, me siento y me río. No faltó nadie. Todo se parecía harto, nuestro chico más. Muchas gracias.